¿Qué es la promoción del destino en los mercados regionales? Seguimos en esto de promoción del destino en los mercados regionales, es una apuesta fuerte que nosotros nos habíamos propuesto y ahora vamos a estar del 28 al 30 de septiembre en la ABAP, que es el evento de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes. Es uno de los principales eventos de promoción del Brasil, un mercado impresionante, un mercado riquísimo, un mercado que está acá cerca y que a su vez le gusta venir a Argentina. ¿Recibieron la visita de los principales medios escritos del periodismo español? Sí, hoy están visitando en un FAM de prensa medios como ABC, La Vanguardia y Punto Mice de España, están recorriendo nuestros principales atractivos turísticos, hoy están en las cataratas del Iguazú, también están conociendo nuestra oferta gastronómica, nuestra oferta de alojamientos, le estamos dando énfasis a estos hoteles de selva que son protagonistas, nuestro destino, un factor distintivo que tenemos y que a su vez son sustentables, un evento que el turista internacional lo valora y lo tiene en cuenta a la hora de decidir sus vacaciones. En el mes de octubre, la Feria Internacional de Turismo más grande que se realiza en la Argentina, en el predio ferial de Palermo, más precisamente en la rural, va a estar presente en el destino Iguazú. También vamos a estar promocionándonos en la Feria Internacional del Turismo, la feria más importante de la Argentina, del 1 al 4 de octubre, potenciando también nuestro mercado nacional, que es el mercado riquísimo, que nosotros lo aprovechamos y es el mercado mayoritario acá en Puerto Iguazú, y acompañando al Ministerio de Turismo de la provincia y a la oferta de Puerto Iguazú. Vamos a estar entonces presentes ahí en la rural de Palermo para el que, si alguien quiere ir, están invitados también, el público puede ingresar el día sábado primero y el domingo 2 de octubre, paga una entrada y puede conocer todo ese gran evento que es la Feria Internacional del Turismo. ¡Gracias!